Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión estamos en Temple Tempest Donde muy probablemente voy a perder mi única vida que me queda Bueno, tengo dos realmente, pero... Uy, güey, estos niveles los odio Nada más veo el background y ya sé que esto va a estar perro Uy, güey, y me viene siguiendo, ¿en serio me viene siguiendo esa rueda? Sí podría creerlo, oh por Dios, otra vida, nice Ok, sí, al chile sí me viene siguiendo No seas mamón eso, ahí claramente se vio que sí lo agarré Pero ni lo voy a discutir Este, uy, cuidado aquí, lástima que Donkey no es tan... Ay, güey, al menos ahí sí contó Oh por Dios, ay, güey, ay, güey, ok Vamos a tener mucho cuidado aquí porque no quiero una repetición de... Ay, checkpoint, delicioso, ay, güey, perdón Ay, estaba diciendo delicioso y de repente eructé, perdón A ver, no salió tan fuerte como otras veces Uy, güey, cuidado aquí ¿Qué? Uy, güey, no sé ni cómo hice eso ¿Abajo? ¿Será que hay algo? A ver, voy a confiar en... Oh Ok No mames aquí Hay unos plátanos No debería estar cantando Pero voy a bajar el volumen Me lleva a la verga O sea, para que no me reclamen por copyright Porque, oh, Nintendo se mama con sus copyrights No sé si on... O sea, no sé quién tenga los derechos de la música Si Rare o Nintendo Si los tiene... Este... Rare, con madre Ellos son mucho más, este... Entendibles en cuanto a música y copyright y todo ese pedo Si es Nintendo, yo madre Y de hecho, ya estoy seguro que para el primer episodio Ellos me debieron haber reclamado copyright, hijos de puta Este... Pero quién sabe ¿Quién sabe? Hay veces que Nintendo no se porta tan pendejo Pero la gran mayoría de las veces sí O sea, Nintendo y yo Este... No nos llevamos bien en cuanto a copyright O sea, insisto Entiendo por qué O sea, quieren proteger su... Este... Sus derechos, ¿no? Su... Su contenido Pero no mames O sea, ni gano dinero Y aparte no es como que diga Ay, yo me... La música me pertenece O cosas así, o sea No mames O sea, Nintendo es muy exagerado En cuanto a sus políticas pendejas de internet Oh, por Dios Dame más plátanos No debería de seguir cantando Porque me van a joder por copyright Pero qué O seguirle Porque traigo la música Por dentro sigo cantando No mames Quiero otra vida Sí, por favor Ay, cabrón Mames Uy, güey La mejor canción que he cantado en el show de K9 Uy, cabrón ¿Qué? ¿A poco no para de...? Oh, aquí está ¿Una vida? Ok Y esas cosas no las he usado A lo mejor porque Junto una o dos Y luego me mato inmediatamente No sé cómo funciona eso Uy, cabrón Ok Tengo dos vidas ¿Puedo hacer esto? What the fuck? Ok Bueno, entonces La G ya está cerca Y eso significa que la salida también Creo que aquí fue donde me maté Porque aquí había un castor O algo así Con una de esas ruedas Que desafía la gravedad Uy, cabrón Aquí Está lo bueno que traigo a Didi Ahora sí Uy, cabrón Uy, güey No, la otra también traía a Didi Pero Valí pura cabeza Este, porque No traía a Don ¿Qué? O sea Le di a la rueda Pon eso en repetición No me vengas a joder Le di a la rueda Y por alguna estupidísima razón Didi dijo No Ups Esa plataforma no existe Mejor me mato Juz de su pinche madre No, hombre De veras que me hacen encabronar Uy, güey Ya no debería grabar por esta noche Ya me duele mucho la garganta Otra vez Este Uy, agarró sus plátanos No debería regresarme Considerando que viene una rata voladora Persiguiendome Pero Ale madre Ok, otra vez Y ahora sí No me vengas a joder con que no le di Ahí está Gracias Y sigo girando Con Sanic Ahí está Ok Ahora no hubo mamadas de esas Uy, estoy muy cerca de juntar otra vida Ahí está Aguas Aguas Que aquí no había una Hoy se había, ok Uy, estoy cerca de la Uy, cabrón No sé si viene algo atrás de mí Uy No, 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 no Ni te atrevas No Ok A ver ¿Y esto qué o qué? Aquí debe estar La salida Gracias Uy, güey Aquí está Candy Uy, güey Uy, Candy Uy Gracias Gracias por el barril Neta llevo 47 minutos jugando Esto no seas mamón Orang Utangang Ok No sé qué significa eso Pero Creo que este es el último nivel de este mundo Uy, güey Ok, cuidado aquí No sé por qué Pero esto me recuerda un poco a A Ay, cómo se llama Joshis Island Creo que se llama Órale a chingar a tu madre Ay, qué injusto Bueno, no importa Didi es mucho mejor que Donkey De hecho se han dado cuenta que O sea, en los juegos de Donkey Kong Siempre Donkey es de que el El personaje menos útil en el juego O sea, y es su juego Debería ser de que el personaje más chingón Pero no lo es Por nada del mundo lo es Ok, vamos aquí Ay, si hubiera un Otro barril de Donkey Ay, esto también es muy útil A ver, esta destrucción Ay, cabrón Oh, checkpoint Eso también es muy útil Vamos aquí Ay, esto también Oh, por Dios Vamos a ver Vamos rápido Gotta go fast Uy, güey Ay, cabrón No, no, no Llega, llega, llega Llega, llega, llega No mames Lleva la verga Ni me acordaba que podía hacer eso No, si lograra terminar este nivel Y pasar al otro mundo Estaría genial No, eso suena como si me fuera a morir Eh, a ver Cuidado aquí No mames O sea, este parece lanky A ver La verga Me voy a llevar el barril Oh, la madre Ay, genial Lo desperdicie Órale, chingar a tu madre Tú no sales hasta Donkey Kong 64 Uy, cabrón A ver, ahora sí Te vamos a chingar Tu madre Güey, mucho cuidado A ver Leve Aquí está Uy, gracias Ok, excelente No mames Uy, güey Uy, vamos a ver Aquí con cuidado Ahí está Gracias Ok Uy, güey Se dan cuenta de que En estos, este En estos tipos de let's play No puedo contar nada Porque no me puedo ni relajar O sea Está súper culero eso Eso empezó en el primer episodio Ahorita ya no puedo contar nada Cuidado A ver Si traigo No, no Uy, güey Ese barril me protegió No mames Oh Todos Levanten los brazos Y saluden al barril Cuidado aquí No mames A ver Ay, cabrón Ya está Ay, la salida Ay, güey No sé cómo hice eso Pero lo hice ¿Todavía hay otro nivel? Oh, por Dios Pero ya Aquí está Candy Puedo salvar No importa Ya cuando encuentras a Candy O a Funky Sabes que Ya la hiciste Ok Y a ver ¿En serio todavía no llego? Ay, no Porque ahora sí Cruzo al jefe Ok Ciudad de las almejas Ay, estos niveles Oh, por Dios No me puedo enojar Con esta música Esta música es Orgasmeante Lástima que le voy a bajar El volumen en edición Pero Esta música me calma Bien, cabrón Y lo que me calma todavía más Es que aquí no hay Muertes tan estúpidas Como en los otros niveles Aquí sí hay una manera De sobrevivir Y aparte No te puedes enojar Con esta música Neta Aquí O sea Esto lo podrían usar En terapias de yoga O algo así Y no me sorprendería Si hubiera un lugar Que lo hiciera Pero no Esta música es Súper chill Súper relajante El chile Está como que para Tomar un baño Así con En una En una tina Con velas Y poner esta música Así súper chill No digo que Pusieras esto para coger Pero ¿Quién sabe? Digo Hay parejas que hacen Cada cosa No importa O sea Todavía Tengo una vida más Y tengo el save O sea No 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 Vale madre Oh por Dios No agarré checkpoint No mames Oh por Dios Pero O sea O sea Agarré Tengo Se podría decir Mi save state Con candy Entonces no voy a tener Que repetir toda esa mamada Lo que no sé Es si cuando muera Me va a regresar Mis cinco vidas O Me voy a quedar Con la única vida Con la que grabé Creo que ese no es el caso Y si me va a dar cinco vidas Pero en caso de que no sea Pues Vale madre Ni modo A ver Cuidado aquí Chingada madre Bueno Ni pez Si game over No puede ser O sea Creo que este es el juego En el que más He muerto En el show De K9 A pesar de que También jugué Brutal Mario Pero Brutal Mario Creo que nunca Llegué a hacer game over Por lo mismo De que Usaba save states Pero O sea Aquí no Aquí no puedo hacer eso Y tengo cinco vidas Nice Oh por Dios Estamos Insisto Esta música Está súper chill Me encanta O sea Oh insisto Espero hayan visto El video De Que les dé Muy buen video De los mejores Que he visto Y de hecho Me dan ganas De verlo Ahorita que termine De grabar esto Yo creo que ya no voy a grabar Por hoy Porque insisto Mi garganta ya no puede Mi estómago tampoco Y este Tengo un casa sola Entonces Quiero aprovechar Para hacer otras cosas Como una chaqueta No es cierto Esto lo puedo hacer De todas maneras Este No Pero De hecho No mames Ay cabrón Aunque Puedo jugar con mis amigos Y gritar Este Mamada y media Sin que Este Me diga nada Oh por eso No puede ser que Estaba cerca del checkpoint Y es que O sea Mi familia No Yo sé A qué me atengo Si empiezo a hablar así Este Con una familia cristiana Entonces es como que Mejor no Mejor este Yo de niño Aprendí rápidamente A A saber mis límites A saber qué podía Y no podía hacer En esta casa Entonces Sí Mejor no Aunque Debo admitir Que este No puedo esperar A salir de aquí No porque no me guste Vivir aquí Este De hecho Disfruto mucho Vivir con mi familia O sea Mi familia no es mala En En ninguna circunstancia De hecho Mis amigos Siempre me dicen O sea Me encanta tu familia Es muy este Como Como puedo decirlo O sea No les molesta mucho Cuando nosotros estamos aquí Este Sus hospitalidades De toda madre Son muy buena onda Y este No son No es lo mismo Como están con mis invitados A como son conmigo Digo No es como si cambiaran Y de repente fueran padres golpeadores O algo así No en absoluto Pero no tanto como yo quisiera Y este Y tampoco tengo mi Mi espacio Como tal En parte si lo tengo Tengo mi cuarto Pero Las paredes aquí son muy Muy ligeras Mi voz es inc Aunque sea en fin de semana Porque mi hermana Está al lado Quiere dormir Está cansada por trabajo Yo entiendo eso Pero o sea Pues es fin de semana Yo también quiero Convivir con mis amigos Y me dicen No seas tan escandaloso Pero Yo así soy Entonces Literalmente eso sería lo único Que quisiera Tener un lugar En el que yo pudiera ser Ruidoso Sin que nadie me venga a reclamar Fuera de eso Aquí la vida en la casa Es este Bien O sea No es como que Bueno Quizás este Obviamente Me libraría de aquellos viajes Que no quiero hacer Pero en si no O sea No No es mal No es malo Vivir aquí Porque Tengo amigos Que Bueno No tantos Pero Oh Tengo una amiga en especial Que En su casa Si son Super mamones Y me lleva La recontraverga Por perder aquí O sea Ella me ha contado Historias de su casa Que bien podrían ser Exageraciones Este No creo que sea así Porque O sea Ella de verdad Si se fue de su casa De hecho Pero No De verdad Eran mamoncísimos Con ella Y si fue como que Vergas O sea No El chile Las cosas que me contaba Así decía No mames Y Oh y también tengo De hecho La mayoría de las personas Que me han dicho Me quiero largar de mi casa Han sido puras mujeres Pero No Si las cosas que me han contado Así es como que No mames O sea Si está bien culero O sea Si Lárgate de tu casa Pero También lo veo muy como que Lárgate de tu casa Si tienes un plan Si solo eres como que Ay Este Me quiero ir de mi casa Porque mi mamá y mi papá No me dan dinero Para comprarme un iphone No mames O sea Al chile Este Cállate los hijos No seas nena Y Ya O sea Necesitas que te rompan la madre tantito Porque Esas son mamadas Al chile La gente que piensa así De que Ay Mi mamá y mi papá no me quiere Porque no me compra un iphone No Vete a chupar otra verga Porque a mi no me vengas a joder Eso no es que te traten mal O no te quieran Al chile hay Personas Peores Y tu estás mamando Mucha verga Permíteme decirte Aunque Sinceramente no creo que mis suscriptores sean así Porque Gente así Es gente que No 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 tienes tus gustos la verdad Aunque Nunca sabes Sinceramente nunca sabes Pero No Insisto Te puede tocar una familia peor Y tu estás quejándote de algo que No más no es Entonces si Este Igual Yo no Este Yo no Digo que Sé Como son sus familias Pero esa es mi Mi manera de De ver las cosas No Bien podrían estar de acuerdo conmigo O no Están en todo su derecho Pero Es mi opinión Y no puedo creer que Sigo He seguido super chill Tranqui En este nivel Nada más por la música Es increíble El efecto que tiene la música O sea La música te puede prender Te puede hacer sentir este Miedo Te puede hacer sentir coraje Este Todo O sea Me encanta el poder de la música A veces yo pienso que Pude haberlo intentado Este En cuanto a música Porque Hasta cierto grado La disfruto bastante Y Tengo el interés De tocar Pero a la vez Siento que O sea Batallaría igual Que con mi carrera Entonces Y no me veo Un gran futuro Como Si me dedicara a la música Entonces Si No Mejor este Continuo De Godínez Y Saco dinero para mis cosas Digo No es como que Trabajara para Mantener una familia Este De hecho Tengo mi casa Tengo mi familia Bueno o sea Mis padres No una novia O un hijo Que tenga que mantener O sea Ese es mi punto No tengo nadie a quien mantener Este Ni siquiera a mi mismo Quizás algún día lo haga Porque Obviamente No pretendo vivir Con mis padres Toda la vida ¿Verdad? Pero Si o sea Ahorita no tengo Ese Ese Esa urgencia Vaya Y por fin Después de dos episodios Logramos llegar al jefe Pero ¿Saben qué? Si Vamos a salvar la partida Y vamos a darle Porque la vez pasada No hice absolutamente Nada de progreso Que sea un episodio Un poquito más largo No creo que el jefe Este super cabrón Vamos a intentarlo A ver Bumble B Rumble No sé que sea esto Pero no puede ser difícil Oh por dios Creo que si No La cagué Oh por dios Pero al menos ya entendí Cómo funciona esto A ver Chingar a tu madre Órale A ver Y sale Ay cabrón Cuidado aquí Oh no mames Bueno Al menos ya entendí Cómo funciona Pero Si está cabrón A ver Agarramos otra vez El barril de donkey Y aquí Aquí con cuidado Aquí viene Y toma Chingar a tu madre A ver Aquí va a ser zig zag Y Ábrale Ay no le di Oiga cabrón Cabrón Ok ya vuelve A su patrón normal Toma Y ahorita se emputa Otra vez Y toma La volví a cagar Ah cabrón Yo pensé que Uy Güey Cuidado Uy donkey Eres muy lento A ver Uy güey Que mamada O sea Ahí va Ahí claramente se vio que le pegué Y no 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 cuenta porque Erraré O sea Dijo que no Porque estás bien puñetas Bye Ok aquí cuidado Y toma Chingar a tu madre Ok Vamos a ver otra vez aquí Y Órale Ah o sea cuando es rojo No le afecta Ok Ahora tiene sentido Ok vamos a intentar esto de nuevo Cuidado aquí Y Vamos a esperar que regresa amarillo Cabrón Uy güey Ok Va de nuevo Toma Y no sé por qué agarré otra vez el barril Si no se lo puedo aventar en primer lugar Ok Vamos Vamos Regresa amarillo Regresa amarillo Venga De nuevo otro Aquí Toma Todavía no muere Vergas Ok Chupas No es cierto A ver no Cuidado Cuidado Igual todavía tengo Ay Ay wow Ok Ya aquí tienes que morir Venga Eso chingón Aplausos Si Vergas Ya nomás te platanote Ay soy chingón Y me chupas la verga Y bueno Llegamos al Cuarto mundo Gorilla Glacier Ah no puedo Oh Yo pensé que entraba automáticamente Pero no Ok Entonces Voy a A grandear vidas Este Entre episodios Ahora si ya no voy a grabar Y en el próximo episodio Vamos a empezar el cuarto mundo Entonces Nos estaremos viendo en el Próximo episodio Nos vemos Bye